Ejército TV, todo por la patria. El 27 de octubre de 2021, por orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, se otorgó la condecoración medalla honor al mérito amistático operación al agregado militar naval y aéreo a la Embajada de la República de Cuba en la República de Nicaragua, Teniente Coronel Arnaldo Calaña Artís, en reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación con el Ejército de Nicaragua. En representación del comandante en jefe, el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, impuso la condecoración en acto solemne. En sus palabras, el Teniente Coronel Calaña destacó. Recibo con honor la condecoración otorgada por el Ejército de Nicaragua, informo al comandante jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, que la medalla la portaré con orgullo, teniendo un alto significado en mi carrera militar. Agradezco a la Comandancia General, a todos los miembros del Ejército de Nicaragua, por el apoyo ofrecido, siendo importante en el desempeño de mis funciones. Significo que aprecio el profundo sentido de la solidaridad, la amistad y la hermandad de los miembros del Ejército de Nicaragua, dignos representantes de Sandino. En la ceremonia, participaron el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba, excelentísimo señor Juan Carlos Hernández Padrón, oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y adjuntos acreditados en la República de Nicaragua, y funcionarios de la Embajada de la República de Cuba, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.